Me encantaría que todas ustedes consideraran estudiar algo en tecnología porque es súper relevante en el mundo que estamos viviendo hoy y hay muchísimas oportunidades, sobre todo si eres una niña latina, hay muchísimas oportunidades que te están esperando y a la final del día todas las carreras tienen que ver con tecnología, ya sea si vas a ser doctora necesitas tecnología, si vas a ser contadora necesitas tecnología, si vas a estudiar alguna otra carrera, tener un background en tecnología te va a ayudar muchísimo con lo que vayas a hacer. Y te estoy esperando si quieres trabajar conmigo.